Hola, ¿qué tal? Muy buen día y feliz martes a cada uno de los seguidores que diariamente están en sintonía de las noticias que le proveemos por medio de nuestras redes sociales de Mundo Hispánico. Hoy, como siempre, tenemos información importante que concierne a nuestra comunidad. Este día quiero hacerles ver una crónica que acabamos de publicar en nuestras redes sociales referente a un hombre de origen hondureño que regresó al país luego de haber sido deportado, nada más ni nada menos que por un delito grave relacionado con abuso sexual infantil. Se trata de Elvin Javier Maldonado Gómez. En aquel entonces, cuando en el 2013 él fue arrestado por un par de detectives del condado de Guinette en el estado de Georgia, él estuvo con una menor de edad. Según las autoridades, de hecho se comprobó que tenía una relación sentimental con una menor de 15 años, lo cual es ilegal bajo la ley de nuestro estado. Él confesó, cooperó con todo lo que pudo de modo de reducir su sentencia y al final solamente le dieron 5 años de prisión. Sentencia que cumplió a principio de este año y en enero de 2019 finalmente fue deportado a su tierra natal. El hombre decidió no quedarse brazos cruzados y se regresó al país ilegalmente a pesar de que tenía un castigo de 10 años con cualquier tipo de prohibición para volver al país debido a la convicción que tuvo en el condado de Guinette. Para mala suerte del hondureño fue sorprendido en la frontera tratando de ingresar ilegalmente al país y ahora ahora mismo está siendo acusado nuevamente de un delito que se le llama rientri, que es reingresar a la nación después de haber sido deportado y podría enfrentar una condena de hasta dos, entre dos y ocho años de prisión. Los problemas de Maldonado comenzaron porque obviamente tuvo una relación sentimental con una menor de edad. Eso es ilegal. Se conoce de que en Latinoamérica, aunque también podría ser contra la ley, realmente muy casos, muy raros son los casos que son penalizados. En la mayoría de las ocasiones queda impune. Es muy importante reconocer que aquí en Estados Unidos eso es completamente penalizado. Ahora, esta joven con la que este señor se metió tiene más de 20 años. Ya podrían fácilmente, él a los 30 y ella a los 20, podrían fácilmente tener una relación bajo la ley sin ningún contratiempo, pero ahora él está preso. La pregunta del millón sería, ¿por qué razón una persona adulta, sabiendo cómo es lo severo de estas leyes aquí en este país, no se busca una persona de su misma edad? O por lo menos, dejar que madure, que crezca, para poderse evitar cualquier tipo de problemas a futuro con la ley. Las autoridades son bastante severas en todo lo que tiene que ver con abusos sexuales infantiles. En el caso de Georgia, toda persona que es menor de 17 años no está legalmente ni mentalmente capacitada para tener relaciones íntimas, incluso consensuales, o sea, compartida o con consentimiento entre ambas partes. La ley no lo permite. Que solamente castiga a una parte, sí, en este caso a los adultos. Me decía una persona que entrevisté en una ocasión, es injusto porque ella se me metió. Yo le digo, bueno, probablemente tiene razón, pero la ley, la justicia es así y hay que acatar lo que dice. Así es que bueno, con esta crónica de este día me quiero despedir de ustedes e invitarlos a que estén pendientes de nuestros próximos reportajes y crónicas que publicamos por medio de Mundo Hispánico. Hasta pronto. Su reportero y su amigo Mario Guevara, recuerde, lo vio primero aquí. Gracias por ver el video.